The Fantasy Zeldas Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy Zeldas Soy Koyu Sorry por no grabar en unos días Pero estaba con lo de los examens Así que estas dos semanas no pude darle mucho Pero ya estoy retomando Nos habíamos quedado con la ruta de Metsuki La ruta de Metsuki normal La premium ya cuando hagamos todos los chicos Que eso será cuando me haga vieja seguramente Porque estas historias parecen largas Estamos... No se en que capítulo estamos ya No me acuerdo Pero habíamos hecho varios capítulos Bueno, vamos a empezar Acabé perdiendo la conciencia Mientras los escuchaba Y sentía la claridad del Levi Ah, vale, ya está Vamos a avanzar el siguiente capítulo A ver en que capítulo vamos En el 6 ya A ver cuantos capítulos tienes Mira ahí ¿Te has levantado ya? Uff, lo siento Ahora voy Era temprano, muy temprano No recordaba que hubiéramos hecho ningún plan Me preocupaba que hubiera pasado algo Abrí la puerta y decía que Levi entrara ¿Pasa algo Levi? Eh, no, nada Se me había ocurrido que podíamos ir de compra a su árbol Tan pronto Quiero hacer turismo, todavía no he podido Levi abrió una revista turística Y empezó a hablar de los sitios que quería visitar y de lo que íbamos a hacer Me daba pena, pero... Lo siento, pero... No quieres ir, ¿verdad? Uff, se ha dado cuenta Antes te encantaba salir a pasear, pero de repente ya no quieres ir de casa Después de que el hombre me atacara, me daba miedo salir No saber ni dónde ni cuándo me iban a volver a atacar me hacía no querer salir, ni siquiera para trabajar Me da un poco de miedo Cuando admití mis sentimientos, Levi me habló con seriedad No dudo que sea aterrador Ya que no sabes cuándo volverán a atacarte Continúo Pero no solo eso, ¿verdad? Eh, ladré la cabeza mientras me preguntaba si había otra razón Mis ojos se encontraron con los de Levi que parecía asombrado Dicho algo malo Mira, ¿y crees que eres una molestia para nosotros? Bueno, es que siempre... No quería causarle problemas a nadie Sentí para indicarle que pensaba eso, pero Levi lo negó con la cabeza ¿Sabes que lo que pasó el otro día es culpa tuya? Sí Básicamente Sí, es que si no fuera por mí, no podía dejar de pensarlo En la sesión de fotos quedé interrumpida, Mitsuki acabó herido, todo fue por mi culpa El día después del incidente, Mitsuki me trató como siempre Pero el problema era yo Cada vez que hablaba con él recordaba lo ocurrido y me hacía sentir incómoda Ya está bien, Mirai, eres demasiado dramática Levi sonrió irónicamente Me gustas cuando estás alegre No le des más vueltas Pero... Levi me señaló con el dedo índice Escucha, no fue tu culpa sino la del ángel, todo es por él Que Mitsuki y tú acabaréis heridos también Levi me tocó la muñeca con delicadeza Tenía una marca de cuando el matón me agarró ¿Cómo puedo hacerle algo así a una chica tan adorable? Pagará por esto Su deseo de venganza era evidente y contestaba con la suavidad con la que me tocaba la muñeca No tienes de que preocuparte, ¿vale? Bueno, si tú lo dices supongo que podría decirte lo mismo Entonces Levi señaló la revista para indicarme que deberíamos volver a lo nuestro Siempre he querido ir a este lugar Vale, pero suele haber mucha gente Me pondré gafas de sol Levi cree que puede pasar desapercibida solo con unas gafas de sol No era del todo incorrecto, pero algo fallaba Alguien como Levi no sería capaz de ocultarse con unas simples gafas de sol Por cierto, ¿dónde está Mitsuki? Es un grano en el culo, me he deshecho de... Qué bestia, madre mía Me dejó de piedra, rápidamente empezó a excusarse Es que no para de prestarte atención desde lo de aquello Yo también quiero pasar tiempo contigo Suspiro Aunque no estaba convencida de que fuera una buena respuesta, ya sabía la razón Incliné la cabeza mientras me disculpaba mentalmente con Mitsuki ¡Ay! Qué conjunto tan chulo vi ahí Mira, esto te quedará genial Mmm... ¿Tiene algo para ti? No jugaba de darme prendas de ropa Pero aquí si no me escucharon, quizás solo me ignoraron Supongo que ahora sé cómo se siente una muñeca Ahora ponte esto en mi incocida de hombro Para volverles a cerrar un gran montón de ropa ¡Ay! Me encantaba el de ahí ¡Ay! Qué divertido Levi se reía llena de satisfacción Pero yo, por lo contrario, intentaba seguir en el tiempo con todas las fuerzas Estoy agotada Todavía como Levi había dicho, fue muy divertido Señor Fargo estaba un poco cansada de la energía de Levi De que todo el mundo nos mirara en mi curiosidad ¡Qué suerte que nadie se acercara a hablarnos! Si la gente nos hubiera empezado a rodear, estoy seguro de que me hubiera desmayado Me pregunto cómo pude continuar de comprensión en la situación así Supongo que si te conviertes en una modelo internacional, no te preocupes que te miren constantemente La vida de los famosos es dura Como soy fotógrafa, he tenido muchas ocasiones de fotografiar a famosos Todos parecen estar aculturados No están porque muchos profesionales como yo, les han fotografiado Y porque la gente también se para a mirarles a su posible edad Malendo de que hayas disfrutado, me sonreí y estaba muy contenta Como no había muchos lugares a los que la podía llevar, me preocupaba que se pudiera Por suerte me preocupó por nada Levi parecía feliz en cualquier principio Me han encantado los sitios a los que me has llevado Me alegra haberte pedido que saliéramos por ahí Es mi manera de agradecer por todo lo que haces por mí Pues eso Realmente no es suficiente, pero me alegraba ver que si lo había pasado bien que solo fuera un poquito No ha sido un agradable cambio de rutina Pregunto de forma traviesa, sentí Levi sonrió aún más al ver mi atracción en el portal Ahora vamos a cenar ¿Qué? ¿Y Mitsuki? ¿Podemos llamarle? Primero pasamos de él y ahora le llamamos Lo siento, Mitsuki Levi estaba empeñada en ir a cenar por ahí Ir a casa no era una opción Supongo que tenía que reunir Luis para la misión Ande vamos Ya que tú me has llevado a tantos lugares Yo también quiero enseñar tu lugar genial amor y agradecimiento Si Levi lo recomendaba seguro que era genial Me dijo que tenía que esperar para descubrir lo que nunca lo tenía hasta que llegaba Vamos Me limité a seguirla De alguna manera yo no me sentía cansada Que gulotana soy, Mitsuki diría que me interesa más la comida que el amor Pero bueno, porque estamos hablando de él Me imaginé a Mitsuki inspirando con cara de disgust que casi me echó a ti Podemos llamar a Mitsuki cuando lleguemos, debería estar en casa Eso significa que el lugar estaba cerca de casa Mientras intento ocultar mi impaciencia escuchando a Levi ¿Eh? Una mujer apareció en nuestro camino, se tambaleaba y miraba al suelo Justo cuando huía Cuando iba a preguntarle si se encontraba bien ¡Mirá y aparta! Levi me tiró del brazo con fuerza Fue entonces cuando me di cuenta de que la mujer llevaba una navaja afinada Su cara se crispó ¿Otra vez vienen a por mí? Me mordí el labio, frustrada por no poder hacer nada La mujer comenzó a follar Es por tu culpa Si no existieras, sería lo número uno Por tu culpa, tú, tú La mujer miraba a Levi, no entendía nada Solo miraba a ella, era como si yo no existiera ¿No le está manipulando el ángel? Los que habían venido antes a por mí siempre me hicieron que les devolviera el libro Pero estaba el juego diferente Va por Levi Levi también se dio cuenta, estaba con Cusa, pero seguía en guardia No te necesitamos ni a ti ni a los que te adoren Alzó la navaja por encima de su cabeza y asustó una bajaza hacia Levi Fue solo un instante Proteger a Levi Tengo que protegerla Aunque no tengo ningún poder, no puedo ser siempre la que salve Me puse delante de Levi y la abracé para intentar protegerla mientras le daba la espalda a la mujer ¡Mirai! Por suerte no me clavé la navaja y solo me hice un ratón en el brazo, así la herida de la sangre Levi me miró primero a mí, sorprendida y luego a la mujer ¿Sabes lo que acabas de hacer? No Levi, no te acerques a ella Levi se dirigió a la mujer que todavía soportaba la navaja cubierta por mi sangre ¡Levi! Estoy bien, no es nada ¿Tú? ¿Estás preparada? Levi amenazó a la mujer con una voz más grave de lo normal La mujer se empezó a poner nerviosa, le temblaba la mano por la que la daba la navaja ¡Ah! Ahora no vale soltarla, es muy tarde para tener miedo No, yo no quería La mujer se derrumbó, miraba a su alrededor como si no supiera que estaba pasando Se puso pálida al ver al grupo de gente que no pudeaba y que empezaba a sacarnos fotos y llamar a la policía ¿Por qué? ¿Qué? Era como si se acabara de despertar de un sueño Levi y yo nos mirábamos, estábamos muy impactadas ¿Qué está pasando? Cuando vino la policía, por fin pudimos movernos y nos fuimos a casa ¿Qué es todo esto? Eso quiero saber yo, pero antes debemos tratar de salir Tan pronto como entramos en casa, me hizo que empezó a gritarnos, parecía nervioso Levi le gritó también y me llevó hacia él No soy humana, así que me recupero muy rápido ¿Ves? Ya está, ya casi está curada Malí, vio ver que Levi movía la mano cubierta de sangre despreocupadamente De repente, me hizo que me agarró la mano que no tenía herida Voy a salir un poco, tengo que comprobar una cosa Mitsuki, cuida de Mirai ¿Qué le importa? Vámonos y ya Levi gritó ¿Qué borde? A Mitsuki sin... Siquiera girarse antes de irse Siéntate ¿Eh? Siéntate Mitsuki me ordenó que me sentara sin preguntarme nada No me quedo más remedio que sentarme en el sofá Mitsuki trajo un kit de primeros auxilios y me ocurrió un silencio ¿Qué debería hacer? La situación se había vuelto muy incómoda Yo... Hablarle ¿Qué? Pensaba que me iba a ignorar Como no esperaba que me respondiera, me quedé sin palabras Lo siento, ¿por qué te disculpas? Mitsuki me miró a la idea sin decir ni una sola palabra Siento que Levi haya acabado herida Eso no me importa ¿Qué? Me dejó sorprendida, pero él continuó como si nada ¿Qué le ha pasado a la mujer que te ha atacado? Iba por Levi, no por mí La policía se la ha llevado La dejé en la cabeza hacia Mitsuki a la vez que él chasqueó la lengua frustrado Era como si se preocupara... Se preocupa por mí Y no puedo ¡Aaah! Qué rabia me está dando no poder usar los diamantes por ahora O los rubíes o lo que narices sea Cambiar de tema Lo he hecho, hecho está No quería que siguiera enfurruñado, así que le dije aquello Quizá te quede cicatriz Por la manera con la que me tocaba me di cuenta de que se preocupaba por mí tanto como estuviera preocupado por él mismo ¿Te preocupas por mí? Mitsuki apartó la mirada, no pude evitar reírme Estábamos de camino a casa después de la sesión de fotos en el estudio Mientras yo miraba por la ventana del coche y Levi empezaba a hablar seriamente Mirai lo que pasó la otra noche Era obvio que estaba hablando del incidente en el que terminaba policía Al escuchar a Levi, Mitsuki me miró como si quisiera matarme Aunque me estaba mirando no sé qué hacer Sé que no estaba enfadado pero todavía no me acostumbro a su mirada Aún en fuerza se le pregunté a Levi ¿Has descubierto algo? Por lo que he escuchado decía la policía Parece que la chica que nos atacó estaba usando aquella droga Episodio completado Recompensa Felicidades Has ganado un rubio Has llegado al final de este capítulo Reinicia este capítulo para probar otras acciones o avanza el siguiente capítulo No le da tiempo a hacer otro capítulo Y tenemos aquí otro coso así que vamos allá Episodio 7 Y... publicidad Hola Reuní a Valor y le pregunté a Levi ¿Ya has descubierto algo? Por lo que he oído a... bueno, eso, lo de la policía La droga que corría por la industria del modelaje Cuando ese rumor llegó a mis oídos le pregunté al resto de empleados sobre esa droga Pero no había ninguna conclusión aparte de que se usaba la misma palabra Y que cambiaba la personidad de la gente como un narcótico Parece que la droga está ya en el mercado pero nadie sabía cómo era la gente La industria del modelaje parece grande pero Levi dice que de hecho es bastante pequeña Hay muchos tipos de personas en ella pero muy pocos permanecen en ella Otros se pasan a otros campos o en el peor de los casos abandonan totalmente la industria Por eso se me hace tan raro que Levi que estaría lo más alto de esta industria no conociese el fútbol Los fotógrafos y el resto del personal tampoco sabían mucho del tema Es raro que solo unas pocas personas lo conociesen También me parece extraño que se limite a los modelos ¿Y qué le pasó a la mujer? No recuerda nada de nada, ni quién le dio la droga ni cuándo la usó Y... no sé, ¿lo estará reinventando? Mizuki también comentó que no solo quería, pero le vinieron por acá Eso pensé al principio así que fui a verla ¿No está en la comisaría de policía? Tengo unos cuantos contactos Impresionante Nunca querría ser su enemiga, puesto que el resto de demonios piensan lo mismo Y cuando fui a verla me convencí y realmente no recuerdo nada y sabíais que carapos a mi alma Bueno, me esperaría una de odio porque amenazó a Levi con un cuchillo, quizá de miedo o culpa por lo que ha hecho Pero lo que dijo Levi no me lo esperaba Su mirada se iluminó ¿Eh? En plan, esta vez sí que te mato Mirai, ya sabemos que no es esa clase de hipócrata Cuando Levi me miré en busca de la provincia, me sentía que era obvio que leaba a Levi y también temía su vida Cuando hablamos, era una buena chica y le inspiré a convertirse en modelo, pero últimamente no le iba bien Podría estar mintiendo, quizá buscaba tu solidaridad ¿De verdad es que esto podría engañarme? ¿Quién sabe? Dijo eso, pero su expresión revelaba que eso era imposible Y la gota que colmó el basa fue el otro día, fue seleccionada como modelo para un producto cosmético, pero le obligaron a rechazar la oferta Justo antes de la sesión fotográfica ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Yo he olvidado de que yo tengo réplica y me hizo su mujer Dijo que sus recuerdos estaban borrosos después de eso, como si hubiera sido un sueño Entonces tenía razón al pensar que su expresión parecía la de alguien que acaba de despertarse Al recordar su rostro de la otra noche más válido, aún que su pelo, me entró un escalofrío ¿Y? ¿A qué te refieres con eso? Mitzuki apartó la mirada de Levi, como si estuviese después de giros volantes a la izquierda Había muchos coches afuera, debía ser Laura punta, Mitzuki trató de desbloquear las carreteras menos transitadas, pero supongo que acabara la animación en una caravana igualmente Así que esa mujer se drogó y perdió la noción de la realidad, y entonces como si es que os acabo apuñalando Los chicos impacientes no son populares Levi se encogió de hombros, tensa, me pareció oír como el volante cofía A te enfades, aún hay más ¿Te refieres a cómo termina tocante? Eso es, ¿qué lista eres, Mirai? Por decirlo simplemente, es la modelo que fue despedida y yo ocupé su puesto En esta industria la imagen lo es todo, si una persona se acerca más a esa imagen, y si además es mundialmente famosa, entonces es lógico que la cargan a ella Eso es, entonces alguien a quien admiras podría quitarte el trabajo, ira, dolor, redención, ¿cómo sería si todos esos sentimientos negativos se retorciase ni un poco de su manera? No puedo ni imaginarlo Entonces, aunque habíamos escuchado sus circunstancias por ende de frente Parecía como si estuviese leyendo una novela barata y predecible, estaba segura de que no le interesaba en así Si no quieres perder tu trabajo, deberías ser muy fuerte para conservarlo, decir que no puedes hacerlo y dejarle las cosas en el resto, enseguida simplemente vaquería Me pone enfermo, añadió Mitsuki con expresión disgustada Yo... Ni estoy de acuerdo, ni dejo de estar Ni estoy de acuerdo, ni dejo de estar Mitsuki tiene razón, lo que ha hecho no tiene excusa, mucha gente ha escalado desde lo más bajo, ella no lo hizo, pero no pudo en la de tu culpa Yo también podría tomar una mala decisión, y si eso ocurre, no estoy segura de que no puede cruzarle, no todos son tan fuertes como tú Estoy segura de que parece como si le estuviese culpando ahora Siento interrumpir vuestra apasionada discusión, pero sabéis de que sé cómo se habla, ¿no? Le sufrimen, ¿no? ¿Y por qué tengo que repetirlo? Es por esa droga ¡Por esa droga! Entonces recordé que Levi había dicho que estaba bajo los efectos de una droga Desde entonces he sido adicta ¿Quieres escaparte de la realidad, no es así? ¿Por qué siempre te tomas las cosas de forma tan negativa? ¡Háptelo mirar! Mitsuki no parece saber qué decir después de que le hayan dicho eso Mientras tanto, Levi comenzó a hablar rápido y curiosamente No tenía intención de tomar esa droga Tampoco se encontró nada entre sus pertenencias, así que ni siquiera se dio cuenta de cuando se le fuera obvio Su mente se puso en blanco como si estuviese entre una ilusión y una realidad Y una parte horrible de sus emociones al verano que actuó de forma violenta por sí misma Eso es lo que causó esto El coche se paró por completo, no por un semáforo rojo, sino por el tráfico o un gestionado Levi jugueteaba con algo entre las manos ¿Qué es eso? Parece un caramelo, ¿verdad? Es que lo es, ¿no? Al ver el gran caramelo redondo he vuelto en un bonito envoltado y una memoria lucida me vino a la mente como si estuviese bien de una película Oí que alguien se lo dio No es nada, pero es como pago por haberme ayudado hoy Puede que hayan pillado otros modelos diciendo cosas similares Parece que es popular entre las chicas Una sonrisa soncón, son sonrisa Esto no puede ser Agarre mi bolso con fuerza, dentro de él estaba exactamente lo mismo ¿Significa eso que Gabriel está drogando a los modelos? ¿Por qué? Supongo que lo entendería si las estuviese vendiendo, pero no me imagino a Gabriel haciendo eso Los modelos lo consiguen de forma gratuita, ¿se lo digo? Pero no creo que pueda hacer algo así, no tiene ninguna razón por hacerlo Una persona que me pidió que fuese con él para comprar regalos a los niños no le haría daño, no le haría daño a una mosca Muchos sitios a los que comprar caramelo, es que es solo que se parecen Aunque trate de autoconvencerme contra mis fuerzas, sigue teniendo mis dudas, puedo fiarme de él Si es un buen hombre, ¿en serio? ¿Eh? Si, ocurre algo Mis pensamientos se detuvieron de golpe en cuanto a Michiko me habló Mi chico me delicia una mirada de sospecha Estás pálida, te has mareado en el coche Así es verdad, estás bien Cuatro ojos se fijaron en mí preocupados, estaba segura de que los dos se preocupaban por mí Debería decirse, pero si solo es un malentendido no pasa nada, así que abrir los ojos Hablarles ¿Qué ocurre? No, nada Con esta espada, Lira, tómatelo con calma Asentí y me acarició la cabeza sin decir nada, no pude ni mirar Jejejeje Dejé de pensar y decidí dormitar Dormitó un rato hasta llegar a casa ¿Por qué no le pides a Michiko que te haga un masaje si estás cansada? Se le dan bastante bien Ahí me sigue empujando a Michiko hacia mí ¿Un masaje? Ay, madre mía No sabéis lo que de pastilla decirle que no Mejor no Aprecio la intención, pero creo que Michiko estará cansada Cuando rechace la invitación, Mitsuki se le invita a preguntas si eso era lo que pensaba con todo un indiferente Y como esa noche estaba hecha polvo, me fui a dormir a mi cuarto inmediatamente ¿Qué ocurre? ¿Me tengo que dar otra vez? Ah, se terminó el episodio Felicidades, has ganado un rubí Has llegado al final de este capítulo Fin de historia Si Bueno chicos, ahora ya hicimos dos capítulos Parece que hemos descubierto cosas interesantes Uff, perdón Ehm Bueno, por lo que de ahí vamos a tardar dos horas En volver a tener tickets para hacer el siguiente capítulo Así que en el próximo capítulo de... Bueno, en el próximo episodio En el próximo capítulo de My The Big Lovers Pues iremos descubriendo más Sobre el problema con esa droga Seguramente veamos a Gabriel Pero no estoy segura Y bueno, por ahora parece que vamos bien La imagen creo que la conseguimos al final de todo Solo que no se cuantos capítulos consta... El juego Ya lo iremos viendo Bueno, espero que os haya gustado Y os veo en el próximo capítulo de My The Big Lovers Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!